Y hoy por supuesto que también tenemos entrevista con Giovanni Rosso, el director del Instituto Municipal de Desarrollo Humano y Valores. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, no, bienvenidos ahora ustedes. Gracias por habernos en este espacio una vez más, Giovanni, porque ya estuvimos hace algunos meses en otra área del Instituto. Hoy venimos a platicar de la chuloteca y queremos saber también cómo va el avance, cómo va la aceptación de los duranguenses a este proyecto. Sí, la verdad es que estamos, pues bueno, primero a ti y a todos bienvenidos a este instituto, una instalación que la verdad, desde la presidencia municipal de nuestro presidente Antonio Ochoa, el ayuntamiento y la visión va enfocado totalmente al desarrollo humano, vamos enfocados en la generación, el tejido familiar y social. Y pues este instituto obviamente tiene diferentes bondades, ¿no? Y una de esas es la chuloteca, en el cual el día de ayer ya tuvimos nuestras 100 atenciones, ya tuvimos ayer una actividad bien padre, una dinámica donde se integraron a las familias con sus hijos. La verdad es que fue una actividad bien padre donde estábamos nosotros reconociendo y felicitando el gran trabajo que tiene todo el equipo de la chuloteca, ya con mil atenciones a niñas y niños. Entonces, platicábamos de que vienen a acompañar a sus papás, muchos de ellos, obviamente pues traen algunos problemas desde casa. Y ya también los padres que dicen, bueno, yo quiero llevar a mi hijo a recibir la atención. ¿Sí está entonces esta estrategia permeando en la sociedad? Sí, la verdad es que hemos tenido una gran respuesta, no solamente en el tema de la chuloteca, sino también en las diferentes estrategias. Anteriormente hablábamos de la línea AMA, el cual ya ha tenido más de 550 llamadas. Hemos acudido a alrededor de 45 domicilios donde se ha necesitado el servicio y la atención de la línea y de las actividades de la estrategia de AMA. Sin embargo, también como tú lo comentas, la atención aquí es primordial para nosotros. Aparte de que es una atención completamente gratuita, es una atención en la cual tenemos especialistas, tenemos personas que están totalmente capacitadas en la materia. Y como tú bien lo dices, anteriormente veníamos como personas de manera individual a atender nuestra salud mental. Ahora lo hacemos ya en una transversalidad con la dirección de familia, atendiendo ya a la familia como una misma vinculación, atendiendo a lo que más nos importa muchas de las veces como familias, pues a las niñas y a los niños desde los 8 meses de edad hasta los 12 años. Y pues también ya como una estrategia transversal, actividad de deporte, de juventud y de educación y de cultura, que se está haciendo un gran trabajo, es muy estratégico. En salud mental, ¿cómo van las atenciones, Giovanni? Llevamos ya más de 3 mil personas atendidas durante estos meses. Obviamente la lista se va haciendo, obviamente se van generando ya el flujo de las listas de espera. Pero la verdad es que con estos 15 consultorios a nosotros nos da una mejor atención, nos da una mayor posibilidad. Invito a todas las personas que no hayan tenido la posibilidad de que vengan, que lo hagan y que sea de una manera frecuente y que la verdad es que nos ayuden a trabajar este tipo de problemas desde la raíz. La verdad es que el tema de la salud mental muchas veces lo vemos como un tema ya de una solución a una problemática familiar o personal. Sin embargo, la salud mental debe ser tratada de manera preventiva y es también de lo que se trabaja aquí al interior de la chuloteca. Y pues bueno, obviamente también comentarles que tenemos las atenciones de lunes a domingo. Sí. En cuestión de la chuloteca me parece que es hasta los días sábados. Ok. Pero en las cuestiones de salud mental es de lunes a domingo, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, pues aquí andamos todos los días y todo el día en el instituto también trabajando. Ya decías ahorita de la línea AMA. Nosotros, te cuento, normalmente cuando presentamos alguna noticia que tiene que ver con un intento de suicidio o con la consumación de este, mencionamos la línea AMA y nos pregunta la gente, oiga, si llamo, si me van a atender, si voy a tener una consulta, quién me atiende, los expertos, se hace público, no se hace público. Lo que hicimos, no, es que vaya para que sea atendido, llame de verdad y no nada más si usted está en crisis, si usted ve a su hermano, a su papá, a su compañero de trabajo, a cualquier persona, puede comunicarse también, ¿no? Sí, a ver, la línea AMA es el número 075 y comentarle a la ciudadanía que es una línea de contención emocional, no es una línea de emergencias porque luego pudiera confundirse ahí un poco, pero es la línea AMA 075, tenemos nuestro servicio de atención las 24 horas del día, los 365 días y la verdad es que es un programa en el cual mucha gente ha confiado y ha confiado, me refiero, en que pueden hacerlo desde una llamada simple para tener información, una llamada para platicar con alguien, una llamada para cuando un vecino, un familiar, sabemos que está en una situación de crisis, de cualquier situación, pueden llamar, nosotros platicarte un poquito, nosotros no acudimos como primeros respondientes, lo hacemos si es que es necesario en el protocolo, actúa primero seguridad pública, si es la Cruz Roja también estamos en monitoreo y después de aquí, dependiendo de la situación, se hace una canalización, ya sea al hospital 450 o a la Cruz Roja para ver primero que esté bien de manera física y ya después se deriva si es un tema de contención emocional, que lo hacemos aquí mismo en el instituto o en el hospital de salud mental, que la verdad es que también hemos tenido un gran trabajo de manera transversal, entonces, como te decía, todo lo que hacemos aquí también nos vamos a las colonias con la estrategia de que chulo es vivir y nosotros lo que hacemos es un trabajo de prevención y de contención, es nuestro trabajo como instituto de desarrollo humano y creo que cada vez estamos generando mejores resultados en nuestros objetivos y estoy seguro que la ciudadanía debe de estar segura y tranquila de que estos temas que luego son problemáticas sociales que vivimos ya arraigando desde hace años, pues creo que este gobierno municipal por fin está preocupándose por lo más importante que somos nosotros. Bien Giovanni, pues gracias, gracias por la entrevista y gracias por abrirnos también este espacio una vez más. Bienvenidos las veces que sea necesario y pues muchas gracias a ustedes por ayudarnos a promover este tipo de espacios, platicarte que estamos invitando vecinas, vecinos de las diferentes colonias que atendemos a que hagan aquí sus mismas terapias psicológicas, familiares y atenciones de chuloteca, pero invitarla a todos, a los que no lo conocen, a que conozcan aquí el instituto y que la verdad es un espacio donde estoy seguro que no se van a arrepentir de venir. Muy bien, gracias Giovanni. Vamos a más información.